Hey como estan todos Hoy en esta ocasión Les voy a enseñar una compra Que hice en la tienda de Armani Exchange Como pueden ver ahi esta la bolsa Blanca En este lado hice Armani Exchange Y en esta ocasión Les voy a enseñar Esto que compre Como pueden ver ahi Son pantalones Aquí estamos En la tienda Armani Y ah En esta ocasión compre los pantalones El primero Es este Es un Marino Como pueden ver ahi Se ve un poco oscuro Pero El color es mas azul Listo Pueden ver ahi En la parte de la frente Aquí en esta parte de abajo Aquí en esta parte de abajo Pueden ver ahi tiene unas costuras color amarillo Y lo de adentro tambien La de adentro es negro Y los costuras con color amarillo Como pueden ver Y ahi Más para arriba Se ve bien aqui tiene aquí medio despintado y aquí lo de la rodilla aquí esta la parte de la rodilla es esta y después del otro lado también ahí está más subiendo más arriba aquí tiene esta pequeña bolsa con cierre y después arriba tiene la bolsa normal la etiqueta ahí está la información pueden ver este detalle aquí en el botón que dice de este lado no tiene la bolsa que tiene de este lado de este lado tiene su bolsa de este lado no la tiene la bolsa normal y aquí tiene otro detalle dice el mal exchange y la parte de atrás todo liso pero aquí en las bolsas tiene cierre también las bolsas son de cierre la bolsa con el botón que se puede ver y aquí está y en esta parte tiene este es como aluminio aquí está la parte de la tabla de la tabla tiene la hayla aquí es y armada es chai y esta nada pues armada bolsa conciera ponme la parte de atrás aquí está por si lo quieren buscar aquí es el link aquí está la parte de la dentro aquí la etiqueta de la dentro aquí dicen todo lo del material y el cuidado aquí no pueden ver y pues si ese sería el primero ahora les voy a enseñar el otro que es un poco parecido a este este si es color negro pueden ver aquí la parte de abajo tiene las capturas en blanco en rojo la parte de atrás es similar tiene bolsas aquí y tiene cierre la parte de atrás la otra bolsa igual tiene cierre pero si se dan cuenta el otro el otro el otro el azul tenía esto aquí arriba este lo tiene aquí y la etiqueta de esto la etiqueta de como de piel también y es diferente que el otro esta skinny biker en la parte de atrás ahora vamos a la parte de la frente ahí está ahí está en la rojo también tiene esto y esto lo mismo la bolsa que se da acá la bolsa normal la etiqueta como pueden ver es diferente también estas etiquetas la información ahí está este el botón es diferente también igual dice armani pero es diferente esta tiene estos detalles aquí aquí está esto tiene aquí y aquí adentro igual lo mismo el tipo de material y el cuidado y aquí está los pantalones no se alcanza a ver bien en la cámara pero son de diferente material este es como mezclilla un poco más está un poco más dura como más grueso y está como brilloso también un poco y este es una mezclilla que es más delgada este es más delgado que es diferente material y está déjenme saber qué les parece y déjenme saber cuál de los dos les gusta más el azul o el negro y pues igual me pueden comentar si les gusta esta marca German Exchange y qué les parece la verdad los materiales están bien y los estilos que sacan igual entonces esperen más videos de este de esta marca eso sería todo sus likes sus comentarios y nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo